Así, en general, sin anestesia. Soy la última. Vale, concentración, por favor. Concentración. No, porque tienes una falda. ¿Te recuerdas? No era en mi plan. No, porque tienes una falda. 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 Esa es la falda. Estas manos pueden elevar el mundo. Pero nunca será. Nunca será. No one for me Never, never Never, never Never for me For me Never enough Never enough Never enough For me For me For me All the shine of the thousands of light All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enough The powers of gold are still too little These hands could hold the world But it'll never be enough Never be enough For me Never, never Never, never Never For me For me Never enough Never, never Never, never For me For me For me ...for me. Que bonito, ¿no? Total. Pues ya sí, eso, ¿no? A mí lo único que me hace sufrir un poquito es el tempo. Sí. Es que en el segundo preestribillo o estribillo es como que no tengo referencia rítmica. O sea, me cuesta muchísimo. Por eso me preocupa. Yo apostaría por un clic. Aunque sea en esa parte. O todo el tema, ¿eh? Sí, claro. Sí. Es que estás todo el tema que, ¿sabes? Nunca acabas de estar bien. Entonces, algunas parece que lo hagas por estilo. Otras parece porque estás perdida. Es como... Yo no me la jugaría. Eras mucho más segura. ¿Verdad? Vale. Porque es lo único que yo te diría. Sí, sí. Para mí. Muy guay ahora. Los Nevers y Noves. Más bonitos estos que estos. ¿Sí o no? Sí. No sé. O sea que... No sé. Yo creo que va súper bien. Yo creo que va súper bien, sí. Para mí, a nivel colocación, me parece que estamos en el sitio donde queremos ir estabilizándolo. Ten paciencia. Estamos en el sitio bueno, diría yo. Te van saliendo los vibratos que íbamos buscando ayer. Ya están empezando a salir. Incluso en aquella variación que hace hacia arriba, que también íbamos buscando el vibrato. Ya está apareciendo. Yo creo que vamos por súper buen camino. Y lo que te pediría es que a la cabeza le digas, confía y tranquila. Está fenomenal. Por mí, yo estoy muy contenta. Es brutal. Sí. Es brutal. Sí. Vale. Es que hay muy poco que decir. Yo... No, por mi parte nada. Es que estés muy concentrada para que puedas empezar desde un punto de partida que te facilite la emoción. Solo eso. Para mí solo es eso, al principio. Yo creo que hemos... Ya hemos conseguido dar muchísimo más sentido al principio. Luego la propia canción te lleva. Pero estate desde antes. Apuesta mucho. Desde antes. Confía en la concentración. Es que estaba nervioso también. Ya, me imagino. Pero eso lo puedes utilizar muchísimo. O sea, I'm trying to hold my breath. Claro, actúalo. La persona que canta esto está nerviosa también. Y esos nervios son emoción. Entonces, es perfecto para esta canción. Vale. Pero pongo que decir. Cada palabra tiene sentido para ti y has conseguido interpretar todo lo que dices de una manera sincera. Sí. Que llega. Y sencilla. Y... A partir de ella no hay valoración. Ya está. Vale. Yo te lo repito. Puedes hacer lo que quieras. Con su voz. Puedes cantar lo que te dé la gana. Y te lo dije. ¿Puedes hacerla? Bueno, hoy aquí estamos. En procesos. Un súper reto. Pero te podías haber escogido una que te fuera más sencilla. ¿No? O que conocieras más. Sí. Y no. Eres valiente. Porque esa canción tiene un... Bemoles. Es como el directo musical. Vale. Gracias, Natalia. Gracias, Nat. Venga, vamos por la otra sencilla. Bravo, bravo. Sí, gracias.